¿Qué tal Isidro? Pues sí, muy buenas. De nuevo en este informe botellos desde Florida, en la concentración del Gotham, para hablar del rival, en este caso del Elche, un Elche de Machín, en dos aspectos, su última derrota y su última victoria. Interesante este Elche de Machín, un entrenador que recordarán los espectadores, ya en el Girona lo hizo desde un sistema de tres centrales y es a lo que hoy se enfrenta el equipo de Pellegrini. Y como siempre lo hacemos desde tres aspectos, estilos, datos y algún jugador diferencial. Interesante en este Elche el que conjuga juventud con veteranía. Y aquí aparecen nombres propios como Kler, Carlos Kler, ya un reconocido carrilero interior en la banda izquierda que pasó por Levante, Osasuna, Español, Girona, Sabadell, en definitiva un futbolista de mucha experiencia, de 30 años, mucha altura y que tiene muy muy buen centro en carrera. Otro nombre propio, Gumbau, Gerard Gumbau, ya traído aquí a colación en el informe de botellos en etapas anteriores, también en el Girona, se repiten ese tipo de patrones de futbolistas que coinciden con entrenadores. También en Leganés y en Barcelona, en definitiva un equipo muy consolidado en el centro del campo con nombres propios como Omar Mascarell. Atento a este potente centrocampista con pasado en Alemania, también en el Sporting, cantera del Real Madrid, un futbolista muy técnico y también sobre todo de ida y vuelta en las distintas áreas. Y en definitiva un Elche que en los partidos que ha entrenado Machín se ve perfectamente en la radiografía, intenta tener ese orden, ese control, sorprendiendo a todo un Villarreal. 3 a 1, un resultado magnífico para la escuadra de Machín, con un Peremilla en modo delantero total, con dos dianas. Y este dato seguro que llama la atención a todos los espectadores. 27,7% de posesión del Elche contra un 72,3%, rematando más el equipo de Machín. Un equipo en definitiva tácticamente muy ordenado, que quiere las bandas con profundidad y en el centro del campo une fuerza y llegada. Y nada más Isidro, deseando que empiece este partido y aprovecho como siempre para mandar un saludo a todos esos béticos que nos ven desde la Peña Bética de la Rinconada.